A los sinaloenses que voy a invitar a participar en el gobierno nos va a ayudar, en el gobierno va a participar el gobierno que represento el gobernador Quirino Ordaz. Lo voy a invitar a que trabaje con nosotros. Esto porque ha hecho una buena labor en Sinaloa, es un profesional, es un hombre de trabajo, tiene experiencia y se va a unir, se va a sumar a nuestro equipo para seguir transformando nuestro país. Esto es lo que quería también informarles aquí en Sinaloa. Jesús Zambrano, líder del Partido de la Revolución Democrática, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la propuesta de considerar al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, como embajador en España. A través de su cuenta de Twitter, el aliado del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional consideró que este nombramiento se debió a causa de la supuesta intervención del crimen organizado en las elecciones a la gubernatura del estado de Sinaloa, en donde el Frente, va por México, fue derrotado por Morena. Esa embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago por la entrega de la elección al crimen organizado, escribió el perredista sin ofrecer más pruebas al respecto. Asimismo, el perredista aseveró que tras la salida del gobernador priista el próximo 1 de noviembre, la gente de Sinaloa sufrirá las consecuencias de dicha decisión. Por su parte, el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que poner a Quirino Ordaz como embajador de España es premiar a quienes se portaron bien para que la delincuencia hiciera ganar a Morena en estados claves. Por su parte, el periodista Julio Astillero se mostró sorprendido por esta decisión, ya que la embajada en España es considerada como un puesto muy importante para el país. Este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que el presidente López Obrador propuso a Quirino Ordaz Coppel como embajador de México en España, por lo que la petición será presentada al gobierno español para solicitar el beneplácito y, posteriormente, enviada al Senado para su aprobación. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitar nuestro canal. ¿Por qué decimos que vivimos una narcoelección en Michoacán? Porque el 6 de junio se violó el derecho ciudadano a elegir. Actas manipuladas a favor de Morena antes del inicio de la jornada. Hombres encapuchados roban urnas en Mújica. Gabriel Zamora Grupos armados robaron las urnas y marcaron las boletas a favor del partido del presidente. Apatzingán Ciudadanos denuncian que funcionarios del INE no permitieron la participación de los representantes de casillas del PRI. La del INE, directamente los que estaban al principio, sacaron a los representantes de casillas del PRI. ¿Para poder hacerle el cochupo? Para hacerlo en oscuro. ¿En oscurito? Sí, así fue. Exactamente. Estaban contando en una parte donde no había luz, estaban con lámparas a la carrera y estaban por el otro. Integrantes de Morena trasladan urnas ilegalmente. Aquí en Ibérica los de Morena llevan la urna y los llevan los de Morena, ni siquiera son los del YEM, son los de Morena, 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 porque ni siquiera es el YEM, son los de Morena los que llevan la casilla en Ibérica. Una hoja de incidentes relata la intervención de grupos criminales el día de la elección. San Lucas La Huacana La jornada electoral se desarrolló en un clima de violencia. Ciudadanos fueron amenazados para votar por Morena. En la puerta va a haber vigilancia para ver que cada uno haya votado por Morena y tomarle una foto, tomarle una foto a cada uno de los votos. Va a haber gente que va a venir a revisar su celular, para que tomen las cuatro fotografías de Morena, por favor. No podemos permitir que Michoacán quede en manos de un narcogobierno. Salud Land Salud Land Gracias.